Si tuvieras fe como un grano de gustaza, él solo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de gustaza, él solo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de gustaza, él solo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de gustaza, él solo dice el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!